Música Amigos de Destino Cabe Televisión, hoy estamos con ustedes desde Salamina, un lugar espectacular. Estamos hablando de la Casa Museo Rodrigo Jiménez y estamos precisamente con el administrador del Museo Ciudad Luz, Gilberto Corrales. Correcto. Corrales. Bienvenida a Destino Cabe Televisión y contémosle a todos nuestros televidentes exactamente de qué se trata y de dónde nació la idea de hacer este museo acá en esta casa. Bueno, muy buenos días, primero que todo agradecimientos a Ángela por estar aquí visitándonos en este lindo municipio como lo es Salamina Caldas. Gracias, sean ustedes todos bienvenidos. La idea de aquí, la Casa Rodrigo Jiménez Mejía, en vista de que últimamente hemos sido visitados turísticamente por muchas personas, tanto nacional como extranjeras, tuvimos la idea, mi socio Arcángel y mi persona, de crear este lindo museo para ustedes. ¿De qué se trata? El Museo Ciudad Luz tiene aproximadamente 500 artículos antiguos que, desgraciadamente, por culpa del vertiginoso avance de la tecnología, han quedado en el olvido. Entonces, nos dimos la tarea de recopilar todos aquellos objetos y ubicarlos en esta linda casa, crear en ella un lindo museo de antigüedades, bautizado como Museo Ciudad Luz. ¿Qué es el Museo Ciudad Luz? Y, por ejemplo, aquí tenemos una linda alcoba de lo que ellos querían representar. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, la alcoba, las abuelas con esas lindas manos, tejían mano a mano, pueden observar los tejidos que ellas elaboraban en sus tiempos libres. La segunda sesión del museo, donde estamos acá, podemos observar que es una sala múltiple, donde podemos observar algunas tallas del Maestro Liceo Tangarife con sus discípulos. El Maestro Liceo Tangarife fue uno de los grandes constructores de esta linda mansión de la Casa Rodrigo Jiménez Mejía. También podemos observar la evolución del teléfono, de la radio, de tubos, la primera máquina a vapor para preparar café que vino a nuestro municipio, entre otros. Y la sala que nos falta es la sala musical. Allí también podemos observar la primera rocola que llegó a nuestro municipio, el primer fonógrafo, las famosas radiolas tres en uno. Cuando ellas se iban perdiendo estos, estos dientecitos, pegaban unos tirones impresionantes. Esas son las famosas máquinas precutadas modernas. Esta era para hacer el aceite y con esta pues quitaban. Bueno, la casa exactamente tiene 142 años de haber sido construida. Es una de las edificaciones más bellas que tiene nuestro municipio. La casa es construida en tapia y barequi. Pues la tapia, la parte de los cimientos están en tapia, que es tierra pisada de un espesor de 60 centímetros por un metro de alto. Y la segunda planta de la casa está construida en barequi. Bueno, la casa está abierta todos los días. Si por X o Y motivo pues no la encontramos abierta. Ahí tenemos en la parte de la casa, en la puerta, tenemos los teléfonos para que por favor nos llamen. El ingreso a la casa tiene un costo únicamente de 3 mil pesitos. También pueden visitarme en Facebook en la página salaminaturistica.gmail.com ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!